No puedo creer sinceramente que la gente que se dice llamar despierta no se dé cuenta lo oculto que hay detrás de la película Sound of Freedom. Prácticamente te aparece Mel Gibson vestido de jesuita, hablándote seriamente y preocupado por el tráfico sexual de niños y que vos mires su película. Me hace recordar también cuando la gente reacciona a Nayib Bukelele que es el presidente actual de El Salvador que aparece siempre, siempre aparece con simbología Illuminati. O sea semejante triángulo con el ojo que todos los ven y vos pensando que no tiene nada que ver con las élites de poder. Es como que lo mismo pasa en Argentina actualmente con el tema de Javier Milei que lamentablemente se llama como me llamo yo. Entonces la gente piensa que Javier Milei va a venir a solucionarle la vida a los argentinos siendo que él también pertenece a estas logias. Lo que me hace pensar que están logrando su cometido esta gente. ¿Por qué? Porque le hacen creer a la gente algo que no es. Son ellos mismos tomándote el pelo a vos. Claro si yo me pongo a mí mismo en una película que se trata sobre tráfico sexual de niños siendo yo el criminal. ¿Qué vas a pensar vos? Que yo no tengo nada que ver con eso. Y según la película, según lo que dicen la gente que vio esta película, el análisis que se hace con buena crítica constructiva están lavando la imagen de los políticos y los policías corruptos. Eso es lo que están haciendo. O sea prácticamente hacen parecer que la policía no tiene nada que ver y que los políticos no tienen nada que ver siendo que ellos son parte de este juego macabro. Entonces ¿qué pasa? La gente piensa que puede confiar otra vez de vuelta en este sistema corrupto. Hay una página que se llama Mentes en Guerra en Facebook que muestra muchísimas imágenes donde aparece el productor, el actor Tom, el Gibson. Son todos rodeados de gente jesuita, amazónica, iluminati, como vos le quieras llamar, haciendo simbología y todo eso. Y claro, salen los defensores a decir no si Mel Gibson no tiene nada que ver con ellos ya. Él se separó de ellos. Es más fácil engañarte a vos haciéndote creer que no tiene nada que ver. O sea, siendo culpable, ponerte frente a un micrófono y decir no, no tengo nada que ver. Y vos porque pensás que se estás poniendo ahí, te lo crees. Es re fácil eso. Escuchemos la reflexión que hace este chico Lucas Gago en TikTok. Quiero hablar de algo que no quiero hablar de ninguna persona. Es muy oscuro, es muy turbio, es muy profundo el tema. Y no es una charla que vos vas a tener con tu vieja y tu viejo en la cena de casa o en un restaurante pidiendo la cuenta con un mesero. Es una charla muy oscura que no estamos hablando como humanos porque es como que, ay no, no hablemos de eso. Es una charla en donde es una realidad que hoy en el mundo existe una industria de 33 billones de dólares que es más grande que la industria de los aviones, que es más grande que la industria de los deportes, que es el tráfico sexual de niños, que hay comunidades, organizaciones comunicando entre ellos para llevar a un niño de 7, 10, 12, 15 años de punto A a punto B y traficarlo sexualmente con labor, traficar sus partes, sus órganos, hacer todo tipo de cosas turbias con niños. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ninguna influencia, ninguna persona, ningún comunicador habla de esto. Porque tiene miedo que le cierren la cuenta, que le bajen el video o que no sé qué, no sé cuánto. Así que quiero empezar a exponer y que charlemos de esto porque hoy curiosamente 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, cuando todas las noticias de Estados Unidos se enfocan en mostrar las calles, que la independencia, que no sé qué, no sé cuánto, no salió ni una sola noticia que hay una película que sale en cines, se llama Sound of Freedom, que va a hablar sobre la pedofilia, que habla sobre estas industrias, que el punto del director de la película era decir que quieren llevar a dos millones de personas al cine para que se empiece a hablar del tema, para que se hable de este tema, de esta industria turbia, asquerosa, pedófila, que está armada probablemente por compañías y nombres muy importantes de allá arriba, a las cuales no voy a mencionar en este video. Así que el punto de todo este video era para seguir exponiendo y hablando de este tema, que empiece a ser una charla común en los restaurantes y en los lugares de casa, que se hable de la pedofilia y del sexo y de esta labor del tráfico sexual de niños, porque es una realidad y no la estamos charlando. Así que el punto de este video, ojalá que se lo puedas pasar a alguien, que se pueda brindar tranquilidad dentro de esta charla porque hay víctimas y hay familias que pasan por esto y la idea es que muchos de ustedes, al menos al ver este video, empujen para ver Sound of Freedom, el 4 de julio, esta peli que habla de esta industria turbia, que no la quiero mencionar más porque es una verga. Bueno, por lo que veo, Lucas, ni se imagina que los propios autores de esta película, los propios protagonistas, tienen algo que ver con toda esta industria. Es como que el localcito de verdulería, cuando la policía lo allana, se encuentra con que estaban usando de pantalla nomás el tema de la verdulería, o sea, vendiendo verduras de pantalla o frutas de pantalla, y de fondo se estaban vendiendo drogas. Yo les voy a dejar el link de esta página Mentes en Guerra, donde ustedes mismos van a ver todas las imágenes que confirman lo que yo estoy diciendo, o al menos, por lo menos, va a ser para que todos reflexionen y duden de lo que están viendo. ¡Gracias!